Yo también exijo que el gobierno de La Habana deje de golpear a las amas de Blanco, que se acaben los actos de república, que eliminen el decreto de la peligrosidad, porque no vale la pena liberar a un grupo de expresos políticos mientras hayan esos decretos que los vuelven a enviar a la cárcel. Además, yo exijo que el gobierno de La Habana saque la policía política de Venezuela, que continúa golpeando a los estudiantes en Venezuela, y yo también exijo que Raúl Castro cumpla su promesa de que todos los cubanos iban a tener un vaso de leche, que las promesas de Raúl Castro han acabado siendo muy parecidas a las promesas de su hermano Fidel Castro. Y que Raúl Castro, en fin de cuentas, es expresidente de Cuba, no porque los cubanos lo hayan elegido, sino porque es parte de una familia, de esa dinastía sangrienta que es la familia de los cabos. Gracias. 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 Gracias.